De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar La del boño colorado Chiquitibomba de mi bomba, chiquitibomba de mi bomba Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Chiquitibomba de mi bomba, chiquitibomba de mi bomba